Se ha inspirado mucho Sobre todo porque nosotros somos tres hermanos Igual que ustedes son tres hermanos Si somos hermanos Había que preguntarle Entonces esa es la duda La primera pregunta que yo le voy a hacer No, es que nosotros tenemos esa duda también Tenemos duda común Le voy a preguntar a mi mamá Ustedes no pueden tener duda Porque se parecen los tres Yo no soy tan feo Yo no soy tan feo Yo si digo que son hermanos por los lentes Los tres ustedes La primera pregunta que yo les quería hacer es ¿Desde cuándo son hermanos ustedes? Fíjate que primero nací yo Yo comencé a empujarlos Y yo dije ok ¿Cuál es de mí tu papá? Y el otro Entonces ya los tres ahí Puros hermanitos Pero o sea si están seguidos O hay hermanos Dos años fíjate Dos años Después aquí hay otro Hace como dos años Pasó a la presencia Por la COVID Pero si estamos seguidos Seguidos Dos años cada uno Por eso es que los tres Ustedes creo que cada año Dos años también Dos años también Por eso es que siempre nos preguntan Hasta en eso se parecen Los que están nuestros Los que siempre nos preguntan ¿Quién es el mayor? Porque me ven más viejo a mí Que aquel ¿Qué culpa tengo yo? Pues bueno Pero es un serio Algo muy bonito De ver es que Vamos a poder conocerlos Ustedes tal y como ustedes son Y nosotros nos identificamos Mucho porque Nosotros vivimos juntos En algún tiempo ahorita ya no Gracias a Dios Ustedes saben Viendo Ustedes saben No queda salir De Es un gran alivio Para tu papá Le mandamos un saludo Hasta donde se encuentre Una boca menos ¿Va a ser? Entonces Yo me fui de la casa Y mi papá Le hizo segundo nivel A la casa Así era el gasto Qué bonito Y yo dije No, si comía bastante ¿Pero voy a pagar la luz o él? No, yo no tengo que pagar Ahorita ya no Entonces Nosotros Vivimos juntos Viajamos juntos Cantamos juntos Dormimos juntos No, no No, no Si yo dormía en un cuarto Ah, bueno A veces Si no se tocaba En la misma cama Nosotros Fue unos veces Los tres en la misma cama Sí Todavía había cama Y se iba bien Lo cierto es que Estaban bien acomodados Eso sí Nadie se queda a los pies del otro No, no, no Eso sí Más que ahí tampoco Sí, tampoco Esa es regla Pues es La curiosidad O lo interesante Para nosotros es ¿Cómo han logrado ustedes? Bueno Yo quisiera Comenzar Darles un poquito de contexto Ustedes comenzaron en 1972 Si no está mal mi dato Por ejemplo ¿Qué USB la tuya es? En 1972 Comenzaron los hermanos Reyes ¿Por idea de quién? Del Señor Sí, porque todo vino así Fue idea del Señor Directo Directamente el Señor Solo que nosotros No comenzamos ya Como grupo Electrónico A la edad de ustedes Espero que ustedes Sí los vimos Bastante pequeñitos De cinco años Sí, no Nosotros Nosotros ya el público Comenzamos con la edad Yo de 15, 16 años Sí, yo tenía 12 Sí Así comenzamos ya Y si comenzamos con guitarras Como la de ustedes Solo que no profesionales Al estilo Los Alvarado Sí Somos miembros Con Cristo Reina Así Sí De tanto que algunos Nos decían los hermanos Alvarado Porque nos imitaban Que Dios los perdone Sí, gracias a Dios Ya cuando nos perdonó Entonces Acabamos nuestro estilo Pero Si no comenzamos así De cinco años O sea que ustedes pueden O sea Son músicos también Los tres Yo no quería No, como ustedes No, no Porque antes mira No había universidad de música No había escuela de música Nada Yo sí fui al conservatorio Ese sí Estuve tocando Sí Pero no me abrieron la boca Sí, verdad Sí, tú me tocaba y tocaba Fíjate Yo abría Fíjate Fíjate Yo creo que es una de las cosas Que Dios Y nos confirmó De que era un llamado Porque ninguno de los tres Teníamos habilidad Para tocar un instrumento Porque no había en ese tiempo Escuelas de música Por ejemplo Yo comencé a tocar la batería Y no sabía ni instalarla Siquiera Sí Y entonces ahí Pura obra de Dios Yo como una guitarra De aquellas Mi solfa también Todo el oído No era como lo de los usuarios Y de todo Dios No era nada ¿Qué? ¿Ustedes dieron eso? ¿Tu papá no compró Una guitarra de ti? Eso es un día en el mercado En el mercado Y de repente tocando ¿Quién? Sí Bajaba Sí, de veras Quedaba rico En serio Estaba hablando de 1970 Y no sé Y la pobreza era tanta Mijo Que la gente no daba ofrenda Mira que Las cuerdas pasaban Años Y años Fíjate Y no las cambiábamos Y ¿Sabes qué nos dijeron? Vienen los hermanos Reyes Y sus cuerdas de oro ¿Y por qué? Te oxidaron ¿Y el estuche de la guitarra? No hay No hay No hay No hay No hay No hay Pero eso Me hable Eso fue antes de 1972 Ahí andaban su hijo Cuatro de hijos Sí, como al 70 Entonces empezaron Con su papá Entonces Igual que nosotros Son Con mi papá Igual predicabas Solo que tu papá Es un hijo Mi papá también predica Ah, también Por eso te digo Que también predica Entonces hay algo En serio Ustedes O sea que Podemos decir Que los culpables Son Los padres De estar aquí Ahorita Ajá Nuestros papás Sí, porque si no Nos hubieran apropiado Ya no hubiéramos nacido Sí, por supuesto Ahora la otra bendición Fíjate es que Tanto Nosotros como ustedes Creo que nacimos En un hogar cristiano Sí Es una gran bendición Y entonces Nuestros padres Y vos Y vuestros padres Y vuestros padres Eso Por madridista Estás hablando Por madridista Pues gracias a Dios Nos inculcaron ya Desde pequeños ¿Pero sus papás Eran pastores? No Casi sí Porque vejate que mi papá En la iglesia Previteriana Fue anciano Por años Y hubo una época En que la iglesia Se quedó sin pastor Mi papá Asumió el pastorado Pero sin identificarse Como pastor Pero como él era Administrador de tres fincas Dijo no yo voy a traer Un pastor Al instituto bíblico Y fue Al seminario Al seminario Previteriano Y lo trajo ¿Verdad? Pero hizo la función De pastor Sin el título de pastor Como un obrero Sí Más o menos Como un obrero Digamos Solo buscaba los problemas Claro Y de ahí Todo solucionado Y de ahí fue que Ustedes empezaron a tocar Sí Pues ahí O sea ustedes empezaron Haciendo como músicos En realidad Y cantando En la iglesia Como un grupo Y sabes quien nos enseñó Mira pues A tocar guitarra Nos enseñaron dos trabajadores De mi papá De la finca Ordeñaban las vacas Y todo Pero ellos eran inconversos Y decían Así es re Así es Aquí Y luego decían Se fue el lechero Sí Tres acciones Tienes que acompañar Para aprender Digamos Sí Pero ya nos reconciliamos Eso es lo bueno Así Sus maestros fueron Los de las ¿Y estarán vivos todavía? No Ya no Sí Apenas estamos vivos No sé No parirlos a buscar Pero Si es un comienzo Nuestro Bien diferente En ustedes Pues porque Bastante Época Diferente Digamos que Ustedes tuvieron el apoyo De tu papá siempre Y todavía no tienen En cambio Nosotros Partió de todavía No así todavía Siempre En el caso de nosotros Mi papá falleció Falleció Fíjate Más público ¿Cuántos años tenían Ustedes cuando él falleció? Yo 18 Estaba cumpliendo Y estábamos estudiando Yo tenía dos años De haber empezado Yo 16 años Acá él estaba Y ahí fue lo que hizo El señor Llamarnos al ministerio O sea que sí sentimos Que fue un llamado Lo curioso Lo curioso es de que Falleció mi papá Y comenzaron a invitarlos A nosotros Hablando del llamado Ustedes mencionó Ustedes mencionó Esa palabra Porque un poco La idea de hoy También es inspirar A todos aquellos Que creen Que tienen un llamado Porque uno no sabe Cuando empieza Uno no sabe Si tiene un llamado O cómo identificar Que tiene un llamado Pero ustedes ¿Qué podrían decirnos Compartirnos a nosotros Cómo uno puede saber Que tiene un llamado O sea Cuando uno dice Me dedico a esto Me entrego mi vida A esto ¿Por qué es lo que pasa? Esa pregunta está muy difícil Para mí contestarle No, y que tome en cuenta Que le ayude Con sus inseguridades Sí Que él le está preguntando Eso ¿Estás inseguro? No Bueno Sí, interesante Fíjate Y es buena Es buena Porque hay gente Hoy desedica Pero por emoción Sí O porque les gusta No es porque Realmente se han llamado Solo porque les gusta Fíjate que nosotros Yo te puedo decir Algunas cositas Que tal vez Se fueran de otras Que uno siente Que si es llamado Número uno Nosotros estábamos estudiando Mi papá lo que nos dejó Fue como herencia Unas vaquitas Unas gallinas Y unos salinaditos Y aleluya Ya se terminaron Pero ¿Qué hicimos? Vendimos la vaca Y compramos una guitarra Vendimos el toro Y compramos la batería Y así Entonces ahí fuimos Y vinieron las invitaciones Como dice mi hermano Y nos gustaba Y nos gustaba Y aunque no había ofrendas Fíjate que un día No teníamos Ni para la gasolina Del carro En ese tiempo Echamos Gasolina Como 10 quetzales Pero ya tenían carro Estaba 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 Echamos 10 de gasolina Y fuimos aquí cerquita Creo por Río Bravo Y el pastor Y el pastor Nos da la ofrenda Cuando abrimos el sobre 8 quetzales de ofrenda Entonces aquí viene La primera cosa Hay muchos grupos Que van por el dinero Y cuando ya no hay Los suficientes Nos siguen Y nosotros debiendo Debiendo y vendíamos Las cosas Los animales Pero seguíamos Entonces nos iban Intercambio más Primero fuimos Interaldeanos Después Interfin Interfin Intermunicipales Intercontaminiales Nacionales Y así se va uno Igualito De la cuarta división Pero para estarnos No seguro El resultado Estás cantando Y ves a la gente Llorando Llorando O mira Hace poquito Viniendo los pies de Cristo Ahorita estoy en San Juan Zacatepec Que es que dijo El pastor Y el hermano Que estaba bien Sí Testimonio El testimonio lindo Que ya te estaba Hace 30 años Dice Yo los escuché Hace 30 años A ustedes En Alianza Cristiana Y Misionera De esta iglesia De este lugar Yo acepté Escuchándolos A ustedes cantar Y el hermano Del pastor Aceptó Hace mismo día Y yo prediqué Fíjate Yo prediqué Fíjate hermano Que es increíble Pero gloria a Dios Por eso Hay hermanos Que se acuerdan Hace 30 años 35 años Que yo prediqué Y se acuerdan Del tema Que yo prediqué Y la cita bíblica Que yo prediqué Y yo no me acuerdo Son rencorosos Esos hermanos Entonces Ahí dices Es de Dios No Definitivamente Que no es una emoción Y pues ahora Que estamos haciendo La entrevista El resultado Sí Lo que pasa Es que eso Me hace pensar En algo De lo que Uno Es consciente Hasta cierto punto Desde este lado Porque Esas personas Que tienen Esas experiencias Lo guardan Porque fue algo Muy especial Que marcó su vida Para nosotros Fue un evento Más en la agenda Que claramente Dios Dios tenía destinado Que fuéramos A ese lugar Y por eso Me llamaba la atención Lo que decía él No hay manera De que usted recuerde eso Pero esa persona No lo voy a olvidar nunca Pero a vos Te confirma Que fuiste llamado Cuando Resultado Y te voy a hacer Otro testimonio Esto hace como 30 años Fuimos a una A una casa Que una hermana Nos invitó a comer Y entonces Ella se paró en la puerta Y bajamos del carro Y entramos Y ya se quedó en la puerta Y dice Hermanos ¿Dónde está el otro? ¿Cuál otro? ¿Y somos tres? No Yo vi bajar cuatro Pero vi que el otro Se bajó Y se fue detrás del carro Y se lo estoy esperando Y hace poquito Otro testimonio Un poquito a ese Fíjate Eso fue aquí En Santa María Chiquimula ¿Te acuerdas? Hace como un mes y medio Un mes y medio Ah, sí Santa María Chiquimula Aleluya Los tamalitos Fíjate Así fue mirada Esto fue hace Poquito, un mes El hermano Que nos estaba esperando En Santa María Chiquimula Una convención Bienvenida Convención de pastores O preso de pastores Fíjate Nos lo paramos Hermano Sí Buenas tardes Los dos que íbamos Y buenas tardes hermanos Se dirigió aquel Y solo iba atrás Y solo iba atrás Buenas tardes hermanos Y entonces Si eso quedó así Los voy a ir al hotel Cuando llegamos al hotel Dice la persona En el hotel ¿Cuántos son? Cuatro Le dice ¿Cuántos son? Son los tres Son los tres Hermano ¿Y somos tres? No dijo No puede ser Yo vi cuatro En el carro El hermano Se puso casi a llorar A llorar Dice hermano No sé Pero es que yo Precioso ¿Y cómo fue el otro? Le dije así Uno Bueno el otro Si le soy sincero Yo lo voy a ir Yo creo que también Otra cosa Es que después Cada uno Fuimos formando Nuestros hogares ¿Verdad? Y gracias a Dios Nunca tuvimos problemas Con nuestras familias ¿Verdad? Que nos impidieran Decir bueno Porque lo económico Es lo más complicado Para las familias Entonces ya Ustedes saben Que son tres Nosotros tres No es igual Un solista Que le dan una ofrenda Y es sola Para Entonces a veces Hay problemas Con las familias Por eso Pero bendito Dios Y ha casado O sea Yo espero que ustedes Ya cuando los tres casaditos También sigan juntitos No hay dos casados Ya hay dos Ya hay dos Dos casados Eso es otra Cosa clave No hay ver Si usted dos Si ya se Si usted Si uno es la dos Ya están dos casados Si vos estás igual A un amigo Que toca el bajo Que no Que bendimos Su nombre Salud Le contamos salud Salud Si él ya sabe Fue tu alumno Fue el alumno De Calvin El padre Pero Es interesante Como ven ustedes El llamado Como 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 ustedes Pudieron Confirmar Que si había un llamado Para ustedes Y yo creo Al final del día Es eso Porque Cuando uno hace las cosas Por emoción La emoción pasa Si Las energías Menguan Ustedes Cuantos años tienen Hoy día Según mis cuentas Son 52 Si Pero Yo soy músico No soy Contrable Contra No soy auditor Esos son 52 años 1972 A 2024 Son 52 Es el músico También Es el músico Lo comencé Con los pies Pero no me alcanzaron 52 años Después Y el señor La gracia del señor No se ha apartado Los Confirma Que si Tenemos tantos Tantos testimonios Ustedes mismos Ven Pero Alguien que esté Empezando Como Como En ese momento Puede Cuando Cuando nadie Lo invita Cuando nadie Lo llama Cuando nadie Le dice Mano Venga Pero ni El micrófono De la iglesia Le quieren dar A uno Cuando empieza Más bien Lo quieren bajar A uno Otra cosa Fíjate hermano Interesante También es que Nosotros Bendito sea Dios Aquí en Guatemala No nos hemos ofrecido No hemos llegado Al extremo Así Hermano Pastor A ver ¿Qué me invitan? Y yo Si hermano Te he dicho Como pastor Me han llamado Varios cantantes Y me dicen Hermano ¿Cuándo me invitan? ¿Cuándo me invitan? Bueno hermano Algún día Primero Dios Y digo yo Cuando se están ofreciendo Porque ¿Qué? No le sale Actividad Entonces Esa es otra cosa Que uno también dice Gracias a Dios Y cuando salimos Al extranjero Normalmente hay una iglesia X Que dice hermanos Yo quiero que vengan Y les vamos a pagar el boleto Y ella pues se va abriendo Malas puertas Mira hay varias cosas Que uno puede decir Hay muchas cosas Que es el llamado a Dios Pero ahorita Ya vamos determinando dos Por ejemplo Primero lo que hablamos Lo que el Señor hace En las demás En las demás personas Incluso en conversas Es una respuesta Y que uno Ni siquiera se entera Pero que a la vuelta Uno conoce los testimonios O sea el respaldo de Dios Puedo traducirlo yo El respaldo de Dios Dos Lo que usted Lo que mencionábamos ahorita Las puertas O sea Que no hay que ofrecerse Sino que Si es que Lo buscan El problema número uno Digamos de los que comienzan Es que Quisieran que Ahorita comenzaran Y ya Son famosos O sea que todo el mundo Y eso es un proceso Eso Eso es un proceso Mira Yo recuerdo Cuando nosotros comenzamos Nosotros comenzamos Sin desear ser Nosotros nos invitamos Porque Íbamos Y deseábamos Que nos invitaran A cantar A mí Pero no con la mentalidad De ser famosos De ser famosos Y en ese tiempo Era complicadísimo Porque no había Los medios Como están ahora Tenía que ir uno De iglesia A iglesia Lo veía en una iglesia Y otro lo invitaba Y así Ni radio Sabía Eso nos está llevando A destapar Un montón De iglesia Sí Porque eso es otro Vamos a ir una vez A eso Ustedes empezaron Cuando no había internet No había redes sociales ¿Cómo se dieron A conocer Como dice mi hermano Adonías Por los evangelistas Por los hermanos chismosos Podríamos decir Creo que varias iglesias Muy grandes en Guatemala Por ejemplo Asamblea de Dios Pero ellos tenían Una organización O donde hacían Actividades Campañas Con carlos Nos invitaban Como grupos Como grupos De la campaña Por ejemplo Cuando vinieron Los voceros de Cristo Por primera vez Nosotros estuvimos allá En San Mar La primera vez Que vinieron Como en 72 Y así De ahí venían Evangelistas internacionales Y nos buscaban Porque como no había Más grupos De los reyes No fue posible Por radio Ni por internet Ni por nada Era por el Sí Porque la campaña Encarnada En los hermanos Y después comenzaron A aparecer Las emisiones Cristianas Pero Callate En ese tiempo Fue la cultura Y la vida De los saltos Pero no podía entrar Cualquiera Era muy restringida Y mirá Cuando ponían Nuestra música En una radio Hasta oí Eso era como De seis meses Escuchabas Cada seis meses Y estabas Subiendo la radio Y todo Refelices Nosotros Que sonían Un canto De vez en cuando Se costó El manabril Brech Entonces Fíjate Después de cuántos años Que fuimos a grabar Estados Unidos Ya comenzaron A poner la música En nuestra En la radio Porque ya era otro Digamos Arreglos más bonitos No sofisticados Porque la música No era así Sencilla Pero ya Comenzaron A su Y cuántos años Tenían De ya De ministerio Cuando empezó A sumar Porque nosotros Comenzamos a grabar Nosotros mismos Nosotros mismos Yo el bajo Aquel guitarra ¿Vas a ver si Tocaba el bajo? Yo también Tocaba el bajo Yo soy el mayor ¿Qué opción? En eso Vamos Es que había Enfrentes Y también La batería La batería La batería Sí Es así Que se pierden El tiempo Pero Él toca puertas También Al principio Como decían Mis hermanos Pensaron Con guitarritas Sencillas O sea De caja Después Con grupos Estuvimos como 20 años Y ya cuando grabamos En Estados Unidos Ya nos indicamos A las pistas Porque También la edad Y ¿sabes por qué dejamos De grabarnos Solo? Porque vino Marino Por primera vez Nosotros lo traímos A Guatemala Y le dijimos Marino ¿Cómo hacemos? Nuestra música Guste más Oye chicos Pues Tienen que invertir Más dinero ¿Cuánto gastan ustedes En una grabación? Tres mil quetzales Tres mil quetzales Ay Dios Con tres mil quetzales Yo así no la invitar Nos tiró duro Mira Pero cierto Inviertan Igual en Estados Unidos Inviertan Un buen estudio Y tal Mira Esa vez Invertimos como Dos mil dólares Y aquí en Guatemala Me imagino que no había Tanto No había mucho Hombre Ahora Había como Tres estudios En conversos Onica Dideka Vila Y otro por ahí Pero era en congreso Los estudios No eran cristianos Y entonces Nos fuimos a Estados Unidos Para hacer la primera grabación Y se la enseñamos a Maril Ya de chico Fuimos a Honduras Con él Donde está Sin mi pueblo Sin mi área Gracias Eso es Ajá Entonces Dejamos de tocar Nosotros Porque dijimos Nosotros no lo hacemos así Pero habíamos hecho Como ocho grabaciones Que no funcionaban Y entonces Apagamos músicos Y así Y todavía Tienen ustedes Algo de esas grabaciones Explicate que este Mi hermano Es bien tacaño No me ha regalado Nunca Y por cierto Todo ese material Los vendió Aquela Porque Tacaño Ni yo guardé La radio Es la cultura La cultura Ahí sí hay Digo Mauricio Lo puso a veces En la noche Cuando estaba Nosotros Tenía que asaltar Los estudios De la radio Bien A las 10 de la noche Ahí oís Aquel Tocando el bajo Así hacía Sus sordos También Es que tenía un bajo Que no tenía traste Era puro violín 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 Ya que tenía una guitarra Que era órgano al mismo tiempo Esa era La que tenía cueras aquí Y tenía todas las teclas aquí No fíjate Era un pedal Eran unos rockstar Ustedes No es que era Fue una única guitarra Sí fíjate Mira Había gente En los campos En las aldeas Estaba curiosa Que dice Pero el organista ¿Dónde está? Y se llevan debajo De la plataforma A ver Te gustaba el organista Se oye el órgano Pero no es para el organista Decían Y como antes no había Eso de hoy Que hacen de Secuencia Secuencia No me decían Están secuencias Así fue como Así comenzamos Pónganse serio muchachos No Nosotros empezamos A la inversa Nosotros empezamos Con pistas Y después Como ya fuimos Cambiando la voz Es cierto Yo los conocí Niños de ustedes Habían unas notas Agudísimas Ellos eran los hermanitos De Osorio Yo era parte Cantabas aparte Eso si lo sabía yo Yo era parte Era chute Entonces cuando yo dije No canto más Aparecieron cantando Nadie le dijo lo contrario Si nadie Nadie le dijo Que volviera Cuando cantabas Con tu papá Habían tres Si Entonces era otro Fue justamente Después Fue después Fue después Entonces Después que yo Dije no canto más Aparecieron mis hermanos Cantando Como dúo Pero con pistas Porque Estaba muy chiquito Tenía cinco Él tenía siete años Tenía cinco años Y el pequeñito Las guitarras No las aguantaban todavía Entonces con pistas Tu papá las cargaba Apenas aguantaba La pacha La guitarra Entonces Ellos empezaron A cantar Como dúo Pero con pistas Y cantaron Y se dieron a conocer Los hermanitos Osorio Hubo Como dos Como dos canciones Que gustaron de ellos Una fue Saqueo Y la otra fue La Hormiga Y tuvimos éxito Hasta que entró Mi hermano Ah si Si Ahí se arregló Ahí como yo vi Que estaba muy bien El asunto Ahí te registe Y nosotros Les dijimos Bueno Que entre Es nuestro hermano Y en lo que ellos Estaban cantando Con pistas Como solistas Como hermanitos Osorio Yo empecé a aprender A tocar el bajo eléctrico Entonces Cuando ellos Yo dije Van a llegar A cambiar voz también Ahí los quiero ver Y te esperamos Entonces Como cosa natural Llegaron ellos Al cambio de voz también Nos llevamos dos años Esa etapa Fue muy simultánea Ustedes también Me imagino Físico que se van Los nejitos Ahí Él no está cantando A onda hablando Es de voz Es muy estreco Se salió Y si A las mujeres No les molesta mucho No ellas Me dicen De la vida Si Pero los dos Tres hombres Y en qué año Comenzaron ya los tres No sé En qué año No pero yo creo Pero cuántos años Ustedes dicen al público Que tienen de ministerio 22 años Ah 22 22 años Pero sí Por lo menos En promedio Porque yo empecé De cinco años A ver si yo tengo 31 años Y no te has casado Y no se ha casado Por favor público presente A tantas iglesias Esto no nos parece Porque es que él se casó Ah Se casó primero Ah Ahí si no te parece Bueno entonces El adulto ¿Por qué no hicieron nada? No Eso me dijeron Dale vos A ver cómo te va La prueba de gato Y de nosotros al revés Porque el primero que se casó Fui yo El mejor Porque lo que pasa Es que yo miraba Que ellos no Vos saliste más Y yo dije Pues me voy a enseñar Pero no Es como bueno Fíjate porque ya Aquel día te Pero sí Pero bueno Ese no es el tema Ah bueno Si no Bueno El asunto Ve que ya Ellos llegaron Al cambio de voz De una vez Cortamos el tema Está bien Llegamos al cambio de voz Al cambio de voz Ellos Y ya se quedaron Detendidos también Porque las piscinas No daban Entonces Aprendió mi hermano A tocar la guitarra Y mi otro hermano Yo no sabía A qué se iba a dedicar Porque él no quería guitarra Él no quería abajo Le compraron Las maracas Las desarmó Yo lo que tenía claro Era que yo le decía a él Lo que tenemos que hacer Es no dejar que entre Con nosotros Que él siga solo Ay Estás hablando en serio Pero no funcionó No No es que yo estaba Muy pequeño Y es que eso es cierto Y Y todo Sin tanto orgullo Puedo dar testimonio De eso Que no Yo no tenía Intención De ejecutar Ningún instrumento O sea A mí no me llamaba La tradición Nada En realidad Solo cantar Ni solo cantar Ni batería O sea Yo creo que Me gustaba más Solo llegar Al micrófono Y eso era todo Lo que me iba a hacer Una pregunta Ya como trío Vamos a cantar ¿Cantan todavía Esas escenas de ustedes? No ya no No ya no Es que eran La temática Era como más De niños De niños Sí Nos invitaban A veces a semanas enteras De vacaciones Desde escuelita Volíamos locos En esas Porque los demás niños Corriendo Jugando Y nosotros sentados El ejemplo Éramos nosotros Sentados Una vez Los hermanos No Mi papá siempre ha sido Así Ha sido buena gente Sí Pero los hermanos Un patrón se va a dejar a sentar Éramos niños Siete, cinco No Cuando yo tenía nueve Él tenía siete Y el otro tenía cinco Por los patrón Ustedes decían No estar Sí Pero cuando No estar en la flédica Una vez Nos aburrimos Tanto Solo voy a omitir el lugar Y la iglesia Sí porque yo creo Que los hermanos No No se activan Que nos cobren todavía Sí Saber qué travesura hiciste No A ver Estábamos nosotros Mejor si digo el lugar Sí No, no, no Sí, sí Pero ya te van a invitar No No, no Sí Estábamos nosotros No, ya te metí Que no seas charlente Que no seas charlente No, vamos a omitir Estábamos en Tactic Ah, bueno Ah Así es Ahí cerquita Y lejos Te vas a hacer travesuras todavía Estábamos ahí Teníamos como tres días De estar ahí En la escuelita bíblica De abaquezones Habían como doscientos niños Que llegaban todos los días Y nosotros Cuando era Al final del día Cantábamos Hacían un culto Y cantábamos Los hermanitos Osorio Estábamos aburridos Encerrados en el cuarto Y es que lo serio Es que dormíamos En la iglesia todavía Sí Y no teníamos que decir Bueno, ahorita estamos en la calle Puedes jugar un ratito No Estábamos en la iglesia siempre Exacto Era como estar en el culto De lunes a viernes Entonces ¿Qué pasó? Yo soy el mayor de los tres Y vi un triciclo mal parqueado Que tienen el canasto Unos amarillos Que tienen una rueda atrás Y dos adelante Y las hermanas Usaban ese triciclo Para ir a hacer masa Todas las mañanas Las madrugadas Un día Las hermanas Nosotros Lo íbamos a hacer masa Estaba parqueado No Estaba el triciclo ahí Y le digo yo Me subí al triciclo Y yo era el piloto Hasta la fecha Yo sigo siendo Chafer de ellos Sí Es increíble Entonces Me subí al triciclo Cuando vieron que Empecé a dar vueltas En el triciclo En el patio de la iglesia Y entonces Se subió Uno primero No pero se subió Uno primero Se subió uno primero Pero se iba de lado Entonces Subía el otro Para compensar el peso Y estábamos dando vueltas Pero Mi idea era Espantar los gallos Un poco Porque estaba Mucha risa Y todo Entonces Había una pila Entonces La hazaña Era pasarle cerquita A la pila Pasarle de cerquita A la pila Y En una de tantas Como de tantos Dar vueltas Se abrió el radio De la vuelta Y ZAP Que le pasó Dando la pila Le arranqué Un lavadero A la pila En la esquina Del lavadero O sea El lavadero Pobre lavadero Y se armó Un desastre En el patio De la iglesia Sí pues Porque las hermanas Cocinaban Y entonces Le arrancamos Prácticamente Sobre el lavadero Que debe ser Vible Pero el problema Fue que la bicicleta Se arruinó También Se arruinó Se arruinó Se arruinó Total que Entre hermanos Siempre resolvemos Y se golpearon Escondamos El triciclo No sé Yo hasta este día No sé si me golpeé Porque si no salí corriendo O sea que Entonces Así son dos Sí Oye Ahí te va otra pregunta A nosotros Pues Gracias a Dios No Pero no concluyó Que hicieron los hermanos No podemos esconder el triciclo El problema fue que Todos callados Sin decir nada A las 4 de la madrugada El siguiente día Los hermanos A sacar el triciclo Cuando encontraron el triciclo Todo torcido Pues Buscar Los hermanos Oso Esa fue la noche Que cantamos Con más unción Él te pagó el pato Fue tu papá Nosotros Se lo cobró Por eso ¿Por qué la buscaron? No Estaban chiquitos Ustedes Él andaba con ustedes A nosotros Si nos Se hinchasearon No sé si a ustedes Pero nosotros Nos dieron nuestros Hinchazos Ah bien Nos buscábamos Nosotros Yo no tanto Pero No yo tampoco El que más No pero mira Es feo Ya hablando Por ejemplo En el caso Hablando en serio Ajá En serio Gracias a Dios Nos invitan a Al norte Al sur Al este Oeste A diferentes Sí Pero hay sectores Lo invitan a uno Es cierto En el caso Nosotros El altiplano De Guatemala En el caso De ustedes También Sí El altiplano Podría ser A los hermanos Del altiplano Les gustan las fiestas Son alegres ¿Cuál es el altiplano? No 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 Bueno El occidente Todo el occidente El país Son los que más Son muy agradecidos Son todos Se murió una vaquita La gente Hace dos días Hace dos días Estuvimos en Santa Clara La Laguna Aquí Mañana Primero Dios Para San Raimundo Un poquito San Lucas Sin más occidente Pero es centro Pero sí Nos movemos más En el área De occidente Y Dios bendiga Estos hermanos Así hemos sido Para Oriete Pero es invitaciones Menos No sé Si Oriente Y para la costa Nosotros no Aquí en la costa No está Es más Dientíficate Cantamos nosotros Como que fue Una cultura De ellos Como Porque Para todos En culto Cumplió años Un hermano Indagó De una casa Se fue para Estados Unidos El otro Tiene Un año De estar allá Sí Y dos Tres cultos En el día Ahí sí Le sacan El jugo A uno Pero gracias A Dios Porque Un hermano Fue a conocer El mar Y hizo Un culto De acción 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 Fue un hermano Que le robaron El picope Y hizo Un culto De acción De acción De acción Y yo Todavía lo debía Fíjate que Acabamos de estar En dos cultos Donde un hermano Murió Y nos trajeron Aquí Nos trajeron Aquí el parcelamiento De la máquina Que ahora Es municipio Acabamos de estar Tenían la foto El hermano Ahí va El que murió Este es el hermano Que murió Y aquí un culto Consolación Consolación Bien Bien Después nos invitaron Para Saltajá Creo yo Y la misma foto El hermano Y ahora Este es el mismo Hermano Y este Como es periodista Para el mundo Si yo voy Todos mis hermanos Es que él Aquí nació Y allá Murió Lo chistoso Que nosotros mismos Nos invitaron Bueno No sé Gózate papá Gózate Hablando de anécdotas Yo me recuerdo Hace poquito Que estuvimos con ustedes En En Nimasac Bueno Ese día No pasó de todo ¿Qué te pasó ahí? Estábamos en Ravemaña Donde se volvió vigilia Ustedes no lo sabían Pero fue culpa de nosotros Ah Sí es cierto Que llegaron Tardes ahí Sí sí Pero no lo llevan así No 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 Pero no fue por culpa de ellos No 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 sí es cierto Fue el clima Ustedes como ¿Cuántas veces Cantaron esa noche? ¿Ustedes no les pareció raro Que el programa Estaba como muy Muy Ya nos habían dicho El programa está así Pero yo veía La plataforma O si no veía Las guitarras Es que ahora Las usamos Esa vez Esa vez Y nos saludaron Ustedes Está presiente Oye Es que es cierto No es cierto No tenemos que decir Bueno Pues lo haces Como dos veces Tal vez Porque había Había otro Pero eso Eso nos pasa a todos Creo hermano Verdad que Ahora con el tráfico En Guatemala Las carreteras Los túmulos Uno llega tarde Sí Ya nos pasó Lo que hacías Dos horas antes Ahora los hice Cuatro horas Y no falte El hermano Que le dice O la persona Que le dice Ese camino Está nítido No lo ha pasado Y se va a meter ahí Y no sale Hermano Parece que le dice Media hora Es que no Porque nosotros Nosotros estábamos En Rabinal Y nos dijeron Que subiéramos Por Granados Por ahí Era que íbamos a salir Para Y porque era Creo sábado Para evitar Todo el tráfico De la ciudad Ya aparecíamos Del otro extremo Ya llegábamos Hasta una hora Y íbamos a cenar Y todo Y Vamos por ahí Pero todavía Cantaron No Pasamos Además Se explotó Una llanta En el canal No nos pasó De todo eso Y a ustedes No nos ha pasado Que ponen el aparatito Ese El Maps El Google Y no sé qué Y te pierde Fíjate que a nosotros Nos pasó Dale a la derecha A la izquierda Has ligado a tu destino Cementerio ¿Qué ha pasado? Y su destino Llegó a su destino Cementerio Y la foto Del mismo hermano Nosotros Fuimos a un lugar Que se llama Yalaguitz No sé si por allá Por ese Por Metenango Por la laguna Braga Y todos Yalaguitz Wey nos decía Sigar Cuando llegamos La franja transversal Del norte De esa carretera Sí Pues para decirle Que se aburrieron De estar rompiendo cerros Y dejaron la carretera Ahí Dijo cuando Mira un gran cerro Así Pero en medio De la calle Los dos carriles Llegaban así Y el cerro Estaba aquí Ya no había carretera Ah llegaba Pues No me decía Que es el tercero Pero que si Hacía unos metros Como dos kilómetros Había una señal de tránsito Como el capó De un carro Que decía Yalaguitz Y de ahí para adentro Había que rodearla Había que rodearla No viste Autopista Cuatro carriles Dos para allá Y dos para acá Imagínate Muy bonito Y si se van Nos ven por ahí Saludos también Sí Pero Lugares muy Ustedes Si yo les preguntara De lugares lejanos Yo sé que tienen lugares Muy lejanos Pero Yo considero Bueno Tenemos una parte Todavía De este podcast Y es una parte Más dinámica Ah sí Ah sí Vamos a hacer Cinco centadías Pero Pero Para quienes Todavía no los ubican Ustedes El Cías El Cías Reyes O Días Adonías 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 Yo no entiendo Cómo le hicieron A sus papás O qué planes Tenía ya Lo único que sabemos Que cada vez Que nacía uno Ingo pasiva Pero el plano De él salía Que quería Que coincidieran Sin pensar Que los hermanos Iban a reír De nosotros Y el problema Fue para él Fíjate Porque éramos Cinco Illas Entonces Si me llamaba A mí Me mencionaba A los cinco Ajá Y llevábamos A los cinco A vos te quiero Ni a él Se le quedaban Ni a él Se le quedaban Pero bueno Él tuvo la culpa O Dios No tenga en gloria O probablemente Con esa Con esa intención Lo hizo Cuando yo llamé A uno Según Vienen los cinco Tiene que pasen Todo Pasando Lista Tiene que venir Tiene que venir Sabes que lo tremendo Que ahora ya Estas generaciones Los papás Han castigado A sus hijos Porque le han puesto Nombres A nosotros Y eso es algo Curioso Es que hemos Fue a algunos Lugares Donde Nos dicen Hermanos Dicen Mi hijo Se llama Bodilla Lo castigó Ellos planificaron Cuando se casaron Si tenemos tres hijos Les vamos a poner Los tres nombres De los hermanos Pero solo tuvieron uno Entonces le quisieron Sortear Hicieron Y a Aníbal Y a Aníbal Marroquín Tenía tres loros Y le pusieron Los Aníbal Solo se ríe Aníbal Marroquín Tres loros Y el loros Y el loros Más feo Es el de Fri Ese es oro Diablo Ah que alegre Bueno que placer Que más sigue La edad de ustedes Cuantos Cuantos años Tienen 70 años Te ves de 80 Como me ves De 80 Yo lo veo No yo lo veo bien No hablando en serio No En serio Yo hablo en serio O primera vez Lo vemos en serio 70 No le puedo decir Que lo veo guapo Pues verá No 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 Yo sé que no Pero lo veo muy bien 70 Se nota que sus hermanos Se portan bien Y yo soy el chofer De aquellos también No pues Yo les maneje Este es copio Como él es el carro Se nota que sus hermanos Se portan bien Y no le dan Si hasta se duermen Eso es el primero que hacen Este es para la parmilla Que es el que más aguanta Pero a veces Yo lo volteo a ver Y va a ser una Pero tenés que ser consciente Y así le hago Mira Y hasta rato Me agarra la mano Tenés que ser consciente Soy consciente Que te he librado De muchos Así Me dice tú Le digo yo Le digo yo Le digo con tiempo Papá A mí lo que me molesta De mi hermano Y siempre se lo digo Si te vas a dormir A costa Si yo No porque Él quiere que Lo mismo Igual que Que no se duerme Y viene así Diciendo Venga Si Pues si Pero la cabeza No el cuello Carlos El cinturón No El sillón El coste del sillón Yo no voy durmiendo Ni uno para adelante Sabes que Para que no haga así Ponerte el cinturón Pero en mi cuello Pues no lo habías intentado Pero no Suele ser muy incómodo Y es que es cierto Y a veces Yo lo tengo que agarrar Porque él es el que Normalmente El copino Por el mato Sí Los tres se van hasta adelante Lo que pasa es que No soy el cinturón Es que lo tienes que agarrar No pero es que a veces Ya no hacía tres hermanas En Shell Hacía grandecitos Las hermanitas Las hermanitas Gramajo Ya eran viejitas Las tres Y un sucarrito Y un sucarrito De mi época Yo no era un infante Y mirá vos Las tres iban hasta adelante Ya te vas Y el sillón de atrás Así Pero juntas Ya te vas A ver Esta es una situación Que el primer carrito Que teníamos Que se lo robaron Por cierto Queridos Señores Casi muchos años Ya se lo robaron Y Se peleaban ellos Por el lugar de adelante Porque atrás Era King Cabo Entonces Atrás iba así Sí Por lo menos creciendo Ya no cabíamos Iba a ser Yo como era Desde que fui Desde que elegí Se el chofer Porque el chofer Iba a un Hasta el mes Y a la fecha Es un mes Más bien Me gustaba El año Que se lo hace Entonces se peleaban Por el lugar de adelante Y aquí atrás Le tocaba ir Todo prensado Ahora Ninguno quiere viajar adelante Porque hay que Tratar de ir despierto Y yo para eso Si no Peleo ¿Quién de ustedes Es el que se duerme Mucho más seguido En los viajes? El chiquitillo Lo que pasa Es que me voy atrás Porque Se les desconcentra Un poquito Pero honestamente Es muy raro Que alguien Se duerma Siempre nos somos Solidarios Mira es que Una cosa es que Te durmas Y otra cosa es que Vayas cabeciendo ¿En serio? De una vez Pero Ir cabeciendo Vas Sacrificándote Y eso es lo que Mi hermano No sé No es que Yo creo que Tienen Tienen el mismo Problema Sí ¿Por qué crees Que quedaron En medio? Y nosotros Igual Yo Desconectaba También Que adelante Hay que ir Hay que ir Viendo No sé ¿Sabes que Había un hermano Que nos acompañaba Que siempre cargamos Que a veces Nos vendía Los discos Que decían Que era su guardaespalda Pero no Pero eso es lo que Tenía Era esto Era subiéndose al carro Bueno joven Se amarraba Por aquello que pase algo Yo de una vez Me aseguro Al rato iba bien dormido Saliendo Quizás te iba bien dormido No teníamos que despertar Cuando llegamos Si hubiera accidente O lo que fue Si se quemaba el carro Le dices Se iba a revo Para estar amarrada Es otro tema Puro chuchillo No ¿Vamos a cantar todavía? Sí Yo quiero cantar Es cierto Vamos a Tenemos Preparamos una Una versión De una canción Ahí muy bonita Que ahorita vamos a hacer En vecinos Pero Yo como ya Para ir Para ir En las familias Suele pasar Que hay quienes dicen Yo no me llevo con fulano Aunque son hermanos Es cierto Y yo creo que un poco El llamado nuestro También es para No No ejemplo Pero sí poder Demostrar Que sí se puede Que sí puede trabajar Uno con sus hermanos Totalmente Porque como ustedes Me están diciendo ahorita Como ya puedo percibir Son muy diferentes Como nosotros somos diferentes Pero Hemos aprendido a acceder Cuando hay que acceder A callarnos Cuando hay que callarnos Y en rolar Cuando hay que hablar Pero ¿Cómo ¿Cómo podrían ustedes Decir que ha sido Su experiencia En cuanto al carácter De cada uno? Entender También de parte De los más pequeños El liderazgo Del mayor Porque al final A uno Por ser mayor Le toca Le toca liderar ¿Cómo ha sido ese proceso Como ustedes? Y ya con esto Vamos aterrizando Para ir sacando La guitarra Esa pregunta Está muy difícil Para amigos Por ser el menor Yo creo que Fíjate que A pesar de ser hermanos Creo que nos respetamos Uno al otro Porque cada uno Tiene sus cualidades Y sus defectos Entonces aprendemos A ver más las cualidades Del hermano Del individuo Y no podemos decir Que nunca hemos tenido Un problema Porque si hemos tenido Unas En cincuenta y tantos años En algún momento Pensaron separarse Fíjate que nos molestamos Por X razón Pero es por los ministerios Pero Pero un ratito Ahí ya vamos hablando Y cambiamos tema Y todo Pero las ofrendas Es un punto interesante A veces molesta Pero nosotros no Fíjate Aquellos no me andan diciendo ¿Vos cuánto te vieron? Así me dicen Mira que esta tu ofrenda Gracias vos Amén Mira la cuento a veces Hasta cuando estoy en la casa Entonces si No puede amar Por ofrenda de odio Por ofrenda de odio Pero si Interesante eso Fíjate Porque Hemos encontrado Muchos grupos En todo Con las familias Que miren Que no se puede Entre hermanos Entre hermanos Entre hermanos Lo más que hemos visto En todos los grupos Es que hay dos hermanos En un grupo Pero nosotros No son hermanos Pero Otros también Están en diferentes grupos Pero Por diferentes razones ¿Valdá la pena Pelear entre hermanos? No creo No creo Fíjate Porque Esta vez Si que somos hermanos Mira yo no tengo nada Así que nadie va a pelear Por lo que yo deje Por la fortuna de aquello Por mi fortuna Fíjate que Sin mencionar Sin mencionar Pero si Hemos oído De De ya personas grandes Que se han separado Por lo económico Que dice No es que la agarraba Más ofrenda Que no me la dio A mi caballo Pues así Pero gracias a Dios Nosotros no ha habido eso Siempre Nos hemos mantenido así Y cuando hay bastante Pues los tres Recibimos algo Y cuando no hay nada Hasta hay hermanos Que dicen Hermano yo no alcanzo Pues cuánto puede usted Dar hermano Que el dinero No sea un motivo Para no ir Y hermanos Para Dios Hemos ido a lugares Hasta de gratis De gratis Y ahorita hemos hecho Con un tipo de truque Con algunos Sobre todo Músicos y pastores Fíjate que ahorita Acaban de venir Los semilleros Y cuál fue el truque Ellos vinieron gratis Y nosotros dijimos Solo dimos la cena Y nosotros ahorita Vamos a ir con ellos Gratis Porque ellos también En Chimaltenango Tienen una su actividad Vino un predicador ¿Verdad? También gratis En Escuicla Es el pastor Y ahora vamos a ir Escuicla Gratis Hacemos ese tipo De también De intercambio Pero si ha habido Oportunidades De separarlos Sí Por ejemplo En el caso mío Me han invitado A pastores Que como yo Me dio el agua Y van a hablar Te dejan Te vamos a ayudar En Estados Unidos En Estados Unidos Y aquí Te voy a echar A la gorda 52 años De ministerio Porque estando Allá en ley Prácticamente Sí, sí No sé si ellos Van a seguir O buscan otro vocalista No, no Entonces Rechazado Porque sí he tenido Oportunidad De De quedar Una pregunta Un poco Pregúnteme Pregunté Solo a predicar Si es como el grupo Si es como el grupo Entonces sale Por lo que tú Preguntas A quien también Dice Si llega el momento En el pleno Tiene que decidir Si quedarse En el barco O si saltar Yo creo que Nosotros 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 Que ha pasado También Si Si tuviéramos Comenzando Tal vez Pero ya 52 años Yo creo que También tuvieron Esta oportunidad Hace algunos años Y no No decidieron El camino Pero créanme Que a mí Me bendice Mucho Me alegra Mucho Y ya Con ustedes Están hablando En serio Son un gran ejemplo Para nosotros Todas las trayectorias De ustedes Les tenemos Mucho cariño Mucho respeto Lo que te pido Es que te portes bien Porque te portas mal Así te vas a No te conviene Hablar de una canción Que ha sido muy Icónica para ustedes Como una flor Si Le Quiero Quisiera pedirles Que me cuenten Que tanto les gusta Que no No les gusta Hoy Cuantos años Tienen de verla grabar Más de 30 Y a las fechas La siguen disfrutando Así Exacto Lo que pasa es que No la piden Ese canto Es difícil Cuando lo grabamos No le sentíamos A favor Cuando me hago el loco De no ponerlo Y ahí están Les piden Pero si Gracias a Dios Dende mucha bendición Buenas veces Muchas Muchas le peguanas Gracias Esa es la de tomar Espero que nos hemos visto Hasta luego podcast Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego